Música Bueno hoy vamos a hacer este vídeo en el que no va a aparecer ninguna receta Este vídeo en concreto va a ser para regresar a un sorteo ¿Y qué sorteo? Pues verás, entre varios amigos que tengo de Youtube, Instagram y demás Vamos a sortear una aspiradora, una aspiradora ciclónica y sin cable, con batería de litio Con muy buenas críticas y valoradas en más de 100€ ¿Qué es lo que tienes que hacer para participar? Simplemente te va a aparecer en la descripción del vídeo que aparece más abajo dos enlaces Uno, con una especie de review y las instrucciones para participar Y aparte abajo también en el otro enlace, el enlace directo para ir al concurso Recuerda que tienes que hacer obligatoriamente los pasos que te indica el enlace Y escribir tu correo, tu correo electrónico que es lo primero que necesitas hacer Porque ahí es donde se va a notificar al ganador de este concurso Importante que solo tienes hasta el 30 de noviembre para participar Espero que tengas suerte y seas uno de los afortunados que se llevan esa magnífica aspiradora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!